El primero tiene que ver con un accidente que usted protagonizó, donde atropelló a un carabinero, y esto pasó en febrero de este año, el carabinero resultó muerto. La acusación que le hace la familia, el abogado que representa al carabinero, es que usted podía ir bajo los efectos del alcohol porque se negó a una alcoholemia o la retrasó, y que incluso esto podría caer en la ley Emilia. Mira, yo, de las declaraciones de ese abogado, no voy a hacer cargo, porque son falsas totalmente, todas. ¿Qué pasó esa noche? O sea, esa noche hubo un accidente, que es la cual yo me he involucrado, donde técnicamente yo no atropellé al carabinero porque el carabinero cae intempestivamente en la cárcel. Esto está completamente demostrado, por eso es que yo no voy a hacer cargo de lo que diga este abogado. Ni ley Emilia, por favor, si yo me sometí al alcohol test tan pronto cuando el carabinero me lo aplica en el hospital. ¿Pero qué pasó? ¿Solo para ordenar? No, lo que había era un camión que estaba detenido en la pista contraria, sin ningún tipo de corte en el camino. Y yo iba a una velocidad absolutamente, mira, el informe de la CIA señala que iba a 57 kilómetros por hora. Porque un kilómetro antes de estas cosas no se dicen, había habido un corte en el camino. Yo recién iba tomando velocidad, 57 kilómetros por hora. Cuando de pronto, lo único que veo está completamente, está acreditado en el vehículo y todas las pericias. Está muy avanzado. La CIA de carabineros terminó el informe completo. Y arroja que yo no tengo, pero ninguna, ni la más mínima responsabilidad. Porque además se trata de un funcionario que cae sobre mi vehículo, que lo impacta lateralmente, nunca lo tuve de frente, con ropa táctica que está hecha para no ser vista de noche. Es ropa táctica que lo que hace es absorber la luz. Entonces yo, frente a hecho, doloroso, lo que he dicho, yo me someto y así lo he hecho como cualquier persona. Y que la justicia determine finalmente y eso va a salir pronto. ¿Y le aplicaron el alcohol test o la alcoholemia? Evidentemente, las dos cosas... Usted no se negó en ningún momento ni la retrasó. Pero esto es todo falso. Este señor dijo que yo tenía los documentos de vehículos vencidos. Está todo el día. El vehículo estaba en perfectas condiciones. Te quiero decir más, no es lo que uno se sabe. Yo nunca me andé a arreglar ese vehículo. Porque yo quiero que aquí se agoten todas las instancias para que se despeje exactamente lo que pasó. El informe de carabineros es súper categórico. Está terminado. Y por supuesto la alcoholemia es cero, cero. Nunca veo una bota de alcohol, menos cuando uno maneja. Ahora, senador, hay una información de hoy día que dice que el juez o las personas que están investigando finalmente autorizaron que se hiciera, hubo un fiscal, una reconstitución de escena. Usted va a participar, tiene que viajar. Pero yo lo voy a hacer como cualquier chileno. Como lo dije en la primera noche, eso fue un hecho sumamente doloroso. En el cual nadie quisiera participar, pero me he involucrado. Me cae una persona que impacte mi vehículo lateralmente. Cuando muestra el vehículo, se va a poder constatar que el vehículo delante no tiene ni un solo rajuño. Nunca. El tubo del policía delante mío. Hay cosas en la vida que te superan completamente y nada que tú puedas hacer puede cambiar lamentablemente.